Vamos a recibirlo con un aplauso a nuestro puro párroco de Santa Rita. Señoras y señores, de los policías, de la prensa, les invito a que nos pongamos de pie, nos unimos en oración para agradecer a nuestras autoridades a esta ciudad y recibir este año más el aniversario de Santa Rita. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leito sea, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor al prójimo. Dígnate, Señor, por marco tus bendiciones a estas autoridades presentes de aquí y a toda la ciudadanía que quieren dedicarse generosamente al servicio de tu pueblo. Infunde sobre ellos los dones de tu Espíritu para que puedan gobernar con sabiduría y hacen las necesidades urgentes que sirvan fielmente con su entrega total en la persona de los más necesitados de nuestra sociedad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en la Reina, en la unidad del Espíritu Santo y en el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Donde recordamos y celebramos el aniversario número 27 de nuestra ciudad. Acto seguido, hará uso de palabra el Intendente Municipal de nuestro Distrito, el Ingeniero César Orlando Torres Arguello. Muy buenos días, señoras y señores, diputado nacional, doctor Ramón Romero Roa. Muchísimas gracias, quien esta mañana nos honra con su presencia. Saludar al comisario principal, también jefe departamental, comisario Juan Fernández. Muchas gracias por su presencia. Al jefe de la Comisaría 18 de Santa Rita, el comisario Eladio Ibarra. Al presidente de la Junta Municipal de Santa Rita, don Eladio Sánchez. Y en su presencia, en su persona, saludar a mis compañeros de trabajo, a los señores concejales. También saludar al nuestro curra párroco, el padre Ángel Collar. Realmente, para mí es un gran honor y una gran satisfacción en esta mañana para poder formar parte de un aniversario más del Distrito de Santa Rita, de este joven distrito que hoy está cumpliendo sus 27 años. Yo creo que el sentido del azueto que se hizo, se estaba discutiendo mucho del porqué. Y el azueto no simplemente es que cerremos nuestros negocios y no vayamos a casa a descansar. El significado, la esencia de eso es mucho más que eso. Es respetar, valorar y honrar a esas mujeres y hombres que hicieron el gran esfuerzo hace 30 años atrás para que Santa Rita sea un distrito. Y yo creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros es recordar esa fecha y honrar esa fecha de esas mujeres y hombres. Es por eso que solicito un fuerte aplauso a esas personas que hicieron realidad en la distinción de Santa Rita. Quiero, aquí se encuentran algunas de esas personas. No quiero nombrar para no olvidarme de algunas de ellas. Nada más como Intendente Municipal, agradecerle a ustedes por ese trabajo, por ese esfuerzo de haber en aquel entonces perseverado y haciendo muchos viajes a la capital departamental, a la capital nacional, también para hacer las gestiones para que Santa Rita realmente sea un municipio. Y nosotros de esa manera queremos en esta mañana también, y en el transcurso de este día tenemos varias actividades que queremos hacer justamente para honrar ese compromiso. Y nosotros la única forma también como autoridades de honrar ese compromiso es con nuestro trabajo al frente de la ciudadanía de Santa Rita. Quiero también agradecerle a todos los que trabajan por Santa Rita, desde los empresarios, desde los empleadores, desde los diferentes puntos que también hacen lo que hoy en día es el municipio de Santa Rita. Nosotros tenemos una gran responsabilidad al frente de la institución para seguir poniendo a Santa Rita en la escala de una ciudad de progreso y por sobre todas las cosas, una ciudad de oportunidades. Y es por eso que queremos seguir trabajando en esa senda en donde el éxito sea realmente el sello que les caracterice a todos los santarriteños, sin distinción de partido político, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de religión y sin distinción de clase social. Creemos que solamente en una parte el éxito está antes que el trabajo, solamente en un lugar está el éxito antes del trabajo, que es en el diccionario. Sin trabajo, sin sacrificio, no se llega al éxito. Y esa es la responsabilidad que nosotros como autoridades asumimos y queremos seguir honrando de esta manera a nuestra ciudad. No quiero también dejar de destacar a un gran amigo, a una gran persona y tal vez en mi concepto personal, el mejor diputado de la Nación de la República del Paraguay, que es el doctor Ramón Romero Roa. Quiero también agradecerle por su presencia y por las gestiones que está haciendo al frente del municipio de Santa Rita. Realmente está haciendo un gran esfuerzo, no solamente por nuestro departamento, sino por la República del Paraguay. Y los hechos hablan por sí solos de los diferentes proyectos de ley que se aprobaron a nivel nacional. Y hoy tenemos logros muy importantes, como hoy estamos teniendo aquí la patrullera que estamos teniendo, la patrullera Toyota Hilas 2007. Hoy tenemos el honor y el privilegio, gracias al señor presidente de la República también, que autorizó al señor ministro de ser la primera comisaría del Alto Paraná que tiene y que recibe esta patrullera en el Alto Paraná. Entonces yo creo que es un gran honor y un gran logro para nuestro municipio. Y eso es el compromiso que nosotros queremos hacer en el ámbito de la seguridad. Por eso hacerle llegar, señor comisario, también al señor comandante, nuestros agradecimientos también por la adquisición de esta patrullera. También quiero saludar al director regional del Alto Paraná, un gran amigo, licenciado Jaime Zorrilla también, que nos acompaña, que es de conocimiento público, el trabajo que venimos realizando con el SNPP para capacitarle a nuestra gente. Y estamos a pasos nada más de iniciarse una de las construcciones más emblemáticas también del interior del país, que va a ser la futura sede del SNPP, donde va a haber una inversión de más de 6 mil millones de guaraníes, que no solamente va a favorecer a la ciudadanía santarriteña, sino también a toda la región de la zona sur del Alto Paraná. Entonces quisimos nosotros nuestro aniversario festejar, anunciando proyectos, nuevos proyectos, que se van a iniciar aquí en Santa Rita y que la gente nos conozca por nuestro trabajo y que la gente nos conozca por los resultados, por sobre todas las cosas. Y hoy, en esta mañana, también, ratificar mi compromiso al frente de la Municipalidad de Santa Rita, esa confianza que ustedes depositaron en mi persona, honrarla con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio, por sobre todas las cosas. Quiero también agradecer públicamente a mis compañeros, a los señores concejales de la Junta Municipal de Santa Rita también, por la madurez política en encarar los diferentes proyectos al frente de la Municipalidad de Santa Rita. Sabemos que todos tenemos una forma de pensar, defendemos algún proyecto, pero hay momentos donde tenemos que sentar y priorizar los intereses de nuestro municipio por sobre nuestros intereses personales o por sobre nuestros intereses partidarios. Y desde la Junta Municipal de Santa Rita, en este un año, hubo esa madurez para apoyar y aprobar los proyectos que sean de beneficio a nuestro municipio. Y gracias a eso tenemos los logros que tenemos a la vista de cada uno de ustedes. Para terminar, no puedo también sin antes mencionar a Dios por esta oportunidad, por esta mañana, porque sin lugar a dudas, si no era por Él, hoy no íbamos a estar aquí presentes. Entonces agradecerle a Dios por darnos esta oportunidad, pedirle a Dios que siga bendiciendo a las familias santarriteñas en este año, y para que nos siga dándola la sapiencia, la sabiduría, para tomar las mejores decisiones en pos al progreso y al desarrollo de nuestra querida Santa Rita. Muchísimas gracias y que nos acompañen también en las demás actividades que vamos a estar realizando. Muchas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De esta manera escuchábamos las palabras del señor Intendente Municipal de nuestro distrito, el ingeniero César Orlando Torres Arguello. Como bien ya lo decía el señor Intendente, en la semana pasada recibíamos un instrumento elemental para el servicio que prestan los agentes policiales en nuestra ciudad. Por tal motivo, cedo la palabra en este momento al jefe de la Policía del Alto Paraná, comisario principal, magíster en Ciencias Policiales, Juan Fernández. Señor diputado nacional, señor Intendente Municipal de la Ciudad de Santa Rita, señor jefe de la Comisaridad de Santa Rita, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, oficiales, señores concejales departamentales, municipales, señor Capellán, autoridades nacionales, no me quiero olvidar de nadie, señoras, señores, señores miembros de la prensa. En realidad, para la Policía Nacional, Santa Rita es considerado una reserva económica prácticamente a nivel nacional. es una ciudad pujante que día a día demuestra el desarrollo. Y nosotros tenemos en cuenta de que aparte del desarrollo, también trae consigo algunas problemáticas que generalmente es en materia de seguridad. Por eso es que el comando institucional ha adoptado también por el esfuerzo de autoridades acá distritales y nacionales para la adquisición de la primera patrullera, como dijo el Intendente, a nivel departamental. El comando institucional vio la necesidad de que Santa Rita pueda contar con esta patrullera. es una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux, 4x4, totalmente equipada para esta zona. Santa Rita cuenta con una zona céntrica, también cuenta con una zona en donde los caminos no son tan accesibles. Y nuevamente digo de que el comando institucional optó para que esta patrullera venga acá en Santa Rita. Necesidades tenemos muchas. Necesidades tenemos muchas. Pero hay prioridades como en el tema de este distrito en que tenemos que estar cuidando. Nosotros tenemos el compromiso en donde una ciudad tan pujante como Santa Rita tenemos que cuidarlo el 100%. Quiero agradecer, quiero agradecer, hace cuatro meses que me hice cargo de la Jefatura de Policía del Alto Paraná, yo quiero agradecer el apoyo incondicional de las autoridades, de las personas civiles, de las comisiones vecinales para con su policía. Esta policía es de ustedes, deben de cuidarla. Una vez más, señor Intendente, señor Diputado Nacional, el agradecimiento correspondiente del comando institucional por el apoyo incondicional que generalmente le brindan a la Policía Nacional. Muchas gracias, señores, y que Dios y la Virgen bendiga siempre a Santa Rita. Muchísimas gracias, les damos las palabras del Jefe de la Policía del Alto Paraná, Comisario Principal, Juan Fernández. Vamos dando la bienvenida también y lo invitamos a formar parte de la Mesa de Honor al Jefe, al Director de la Décima Región Sanitaria, el Doctor Miqueas Abreu. Un fuerte aplauso, por favor, para recibir al Director de la Décima Región Sanitaria. El Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, viene realizando con la Municipalidad de Santa Rita un cambio importante en la vida de varios ciudadanos, gracias a los cursos dictados por el SNPP en la Municipalidad. En este momento, quiero ceder el uso de palabra al Director Regional del Servicio Nacional de Promoción Profesional, Licenciado Jaime Zorrilla. Muy buenos días a todos. Señor Intendente de esta novel y pujante ciudad de este distrito, un caro amigo, Ingeniero César Torres, muchas gracias por invitarnos, por permitirnos estar presentes aquí también como institución en esta ciudad tan querida. Señor Diputado Nacional, abogado Ramón Romero Roa, una persona en quien siempre tenemos también al lado para coordinar y para concretar muchos beneficios para nuestro departamento. Muchas gracias, señor Diputado. señores concejales municipales, señor Jefe Departamental de la Policía Nacional, señor Jura Párroco de esta ciudad, señor Director de la Décima Región Sanitaria, doctor Miquel Abreu, a las demás autoridades presentes también, a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, a los egresados del SNPP, muy buenos días. Sin alargar mucho en mi alocución, nada más quisiera realmente agradecer las gestiones del Intendente Municipal para que nosotros como institución podamos estar aquí brindando nuestros servicios a esta ciudadanía para que, como decía bien el Intendente, las personas puedan cristalizar las oportunidades. eso es lo que hace el SNPP, brindar servicios, capacitaciones, en mandos medios para que, a medida que el progreso vaya avanzando, también las personas se vayan nutriendo de conocimientos y se inserten en las empresas. También, hoy, además de entregar los certificados de los cursos ya realizados aquí en este distrito, vamos a estar anunciando, el Intendente va a estar anunciando la construcción de una nueva sede en el Departamento del Alto Paraná. Y eso nos llena de orgullo, de satisfacción, porque sabemos que esa institución va a ser beneficiosa no solamente para los ciudadanos de Santa Rita, sino también de las ciudades circunvecinas. Entonces, nada más me queda agradecer también, como decía muy bien el Intendente, a Dios por las oportunidades que tenemos de estar al frente de instituciones que puedan brindar servicio a nuestro prójimo. Muchas gracias y desde siempre, desde el momento que estuve presente en esta institución y hasta donde se me permita, voy a estar siempre a disposición de la ciudadanía y de los pedidos que haya de Santa Rita, señor Intendente Municipal. Muchas gracias, excelente jornada y felicitaciones a todos los ciudadanos por este aniversario. Muchísimas gracias, escuchábamos palabras del director regional del Servicio Nacional de Promoción Profesional, licenciado Jaime Zorrilla. En este momento vamos a realizar el acto de entrega de certificados a los egresados del SNPP acá de Santa Rita. En vista de que los egresados son muchos, realizaremos la entrega simbólica a algunos de los alumnos teniendo en cuenta el tiempo y la programación oficial por este aniversario número 27 de Santa Rita. Todos los certificados serán entregados al término del acto. Marisa Núñez-Chini ha aprobado satisfactoriamente el curso de formación de ayudante electricista. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marisa-Chini que recibe el certificado de manos del señor Intendente Municipal. El contenido principios de la electricidad instalación eléctrica domiciliaria empalmado de conductores eléctricos montado de tablero monofásico conexión de distintos tipos de llaves de artefactos eléctricos montado de acometría monofásica algunos de los contenidos que fueron desarrollados en este curso. Llamamos también a otro de los egresados del curso de formación ayudante electricista Eduardo Real Villalba. Curso por abogado en técnica de venta y atención al cliente llamamos a Víctor Ulises Molinas Fernández fuerte los aplausos a algunos de los contenidos desarrollados aspectos de la formación humana y profesional del vendedor cualidades personales y éticas del vendedor proceso de venta decálogo de atención al cliente autoanálisis para mejoramiento personal relaciones públicas aplicadas a las ventas llamamos también a Gloria Graciela Galeano Bogado curso de capacitación en técnica de venta y atención al cliente llamamos también para que ya se vaya preparando Leticia Mabel López Caballero curso de capacitación en técnica de venta y atención al cliente y atención al cliente Llamamos también a Violeta Isabel Verón Feltes curso de capacitación en técnica de venta y atención al cliente Operador de máquina Overlock módulo 1 María Aida Marejo Duarte Vamos llamando también a Nancy Esther Valls de Franco curso de formación de confeccionista de prendas de lencería Katia Elenir Salin Schneider curso de formación de confeccionista de almohadones Hilda Arguello de Torres curso de formación de manejo de máquina industrial recta Agustina Paredes Ocampos curso de formación de confeccionista de almohadones Mariana Servín Velázquez curso de formación de confección de prendas deportivas Katia Marilín de guisamón Paredes curso de formación de confección industrial de prendas deportivas Magdalena Magdalena Leyva González curso de formación de confeccionista de prendas de lencería Irene Sosa Mosqueira curso de formación de confeccionista de prendas de lencería Amalia Ramona Pereira de Ríos curso de formación de confección industrial de prendas deportivas Lira Lissete Relven curso de formación de confeccionista de almohadones Norma Cantero de Schneider curso de formación de operador de máquina Overlock módulo 1 y María Lourdes Antunes curso de formación de operador de máquina Overlock módulo 1 Recordamos a todos los egresados de los cursos del SNPP que los certificados podrán retirarlo luego del acto esto es teniendo en cuenta nuestro corto tiempo y que debemos seguir con los con la programación oficial por el aniversario número 27 de nuestra ciudad Fuerte los aplausos para los egresados de los distintos cursos del Servicio Nacional de Promoción Profesional que fueron dictados en Santa Rita cursos de operador de máquina cursos de electricidad cursos de confección de lencería almohadones como así también técnicas en venta y atención al cliente Más de 100 personas terminaron los cursos de capacitaciones en esta en esta última etapa hasta el momento van capacitando ya a más de 250 personas que de una u otra manera van mejorando su calidad de vida gracias a los cursos de capacitación recordando que algunas de las alumnas del curso de costura ya están trabajando en forma autónoma en este momento hará uso de palabra el diputado nacional doctor Ramón Romero Roa encargado de los anuncios oficiales sobre el inicio de varias obras importantes en nuestra ciudad muy buenos días preciados amigos y amigas de Santa Rita muchas felicidades por este aniversario de la ciudad una de las más buscantes del país preciado amigo intendente municipal genio César Landi Torres muchas gracias por la invitación al señor presidente de la junta y señores concejales al jefe de policía de Alto Paraná al director regional de servicio nacional de promoción profesional al director regional de salud pública al apreciado amigo cura párroco pediculler mi respeto y mi aprecio a todos los amigos que hoy nos congregamos a esta fiesta de Santa Rita que es una fiesta de mucha importancia porque estamos en una de las ciudades que más creció en todos los sentidos en el Paraguay no solamente a nivel regional y cualquier crecimiento genera necesidades más todavía cuando se trata de una ciudad donde la economía va creciendo hay otras necesidades que indudablemente necesitan ser apoyadas el tema de la seguridad es un tema diario cotidiano que indudablemente aún hay que hacer algo para que la gente se sienta más segura y creo que hay un gran compromiso de la policía nacional en ese sentido por eso no solamente está con nosotros el jefe de policía sino también todo su equipo y también quiero pedir un caluroso aplauso a nuestra bandita que vino a deleitarnos con su música en esta fiesta de aniversario de la ciudad sabemos de que el país puede estar mejor si cada uno aportamos algo de lo que tenemos como ciudadano en primer lugar como ciudadano y en nuestro caso particular que somos un hombre público inclusive con mayor tenacidad y coraje aportar lo que podemos aportar y la suma de esta tarea que cada uno hace es lo que da el resultado que soñamos los ciudadanos los paraguayos los padres de familia si solo dejamos que el intendente haga o que el jefe de la comisaría haga su trabajo por la seguridad o el cura párraco sea el único que reza seguramente estaremos por un camino que no es el indicado para conquistar los sueños que todos tenemos y hablando de sueños hace un poco más de un año cuando el intendente Landy asumía esta delicada función aquí y creo que el pueblo eligió bien porque eligió a uno de sus más destacados hijos de la ciudad para conducir los destinos de esta querida Santa Rita hablábamos de tantos temas y él como es muy joven todavía los jóvenes son mucho más dinámicos mucho más entusiastas de repente y también creo que con mayor coraje y me hablaba más o menos de 100 proyectos que quería ejecutar pero cuando veía su caja no era tanto los recursos no son suficientes siempre siempre falta algo para poder hacer lo que uno sueña hacer por la ciudad entonces buscamos la manera de cómo podemos hacer juntos y yo estaba muy contento en ese momento porque aparte de César que es un amigo de hace mucho tiempo también en la junta municipal en un 90% fueron también electos amigos de hace mucho tiempo y conocía la capacidad de cada uno de los consejales y el apego que tiene la ciudad y el trabajo que ya algunos de ellos estaban haciendo la junta municipal también entonces el trabajo fue mucho más fácil llevar adelante y hablamos del tema primeramente el tema de educación educación que podíamos hacer por la educación y cuando también hablábamos del tema del desempleo vamos a traer las industrias y nos topamos con un problema grave que era el tema de la energía que no es suficiente para instalar las empresas hablábamos del tema de cuando se instala ya una empresa la calidad de la mano de obra que no existía tanto y que siempre estaba siendo ocupada aquella que ya estaba disponible entonces buscamos el tema del servicio nacional de promoción profesional con el gobierno municipal y se abrieron los cursos hoy tenemos el resultado de otra gente que ya empezaron hace mucho tiempo y hoy son más de 100 que fueron capacitados por el servicio nacional de promoción profesional aquí en Santa Rita cuando en realidad anteriormente solo se hacía en el centro de Hernandaria que es el centro regional del servicio nacional de promoción profesional y después hablábamos también de los jóvenes universitarios de la universidad nacional del este filial Santa Rita y también del tema de los egresados de la universidad católica aquí de la zona y otras privadas y quienes terminan quieren hacer su curso muchos son profesionales con alta calificación cuando egresan y bueno estuvimos con el intendente en la universidad nacional del este hablando con el rector acompañado de los concejales son 750 alumnos que están estudiando en la universidad nacional del este aquí en Santa Rita imagínense 750 jóvenes de Santa Rita y los alrededores que están haciendo su curso de educación terciaria y conseguimos la habilitación de la escuela de posgrado que está en funcionamiento en la sede aquí de Santa Rita cosa que no existía antes y nuestros jóvenes profesionales que egresan hoy día están haciendo ese curso de capacitación de después de terminar su carrera universitaria en el local de Santa Rita y así sucesivamente en el tema de SNMP no solamente nos quedamos con la idea de que se hagan los cursos sino que se tenga un local para la región sur del departamento que es la zona de mayor producción y es así que más de un millón doscientos mil dólares se va a empezar a invertir ahora que ya se ha sido adjudicada desde el gobierno nacional vía ministerio de justicia vía ministerio del trabajo secciones SNMP para que Santa Rita sea la sede regional de la zona sur con una infraestructura acorde a las circunstancias que exige una ciudad como Santa Rita entonces está empezando eso fueron un año de trámite entre la licitación conseguir los recursos y la adjudicación y eso ya va a empezar este año y hablábamos del tema de la necesidad del mejoramiento vial sabemos que la ruta sexta es una ruta muy transitada y la circulación en Santa Rita siempre es un problema porque hay mucho movimiento y eso es importante que haya mucho movimiento pasar Santa Rita muchas veces te lleva una hora y bueno ahí estaba el tema de la necesidad de recapar la ruta sexta llevamos la voz como paranaense al ministerio de obras públicas se hicieron los levantamientos se consideraron los recursos se hizo la licitación la obra fue adjudicada y ya empezó en la zona de Natalio porque el trayecto de Natalio al cruce del kilómetro treinta es la totalidad de lo que se había solicitado para el recapado de la ruta sexta que ya empezó y uno de los municipios beneficiados va a ser Santa Rita no solamente con el recapado porque el intendente al conseguir el recapado incluyó un pedido que las autoridades municipales habían solicitado que es ocho kilómetros de las avenidas colectoras para que los pobladores locales puedan usar la colectora y podamos dejar en alguna medida mayor libertad a quienes circulan por Santa Rita que es un sueño de mucho tiempo de los amigos de Santa Rita la primera etapa ya fue adjudicada va a empezar en estos días y eso implica hacer tres kilómetros y medio en la primera etapa de los ocho que se solicitó o sea que es un hecho que creo que menos de 60 días ya vamos a estar inclusive por las vacaciones generalmente que se tiene está un poco atrasado pero sí lo importante es que ya se adjudicó la obra se licitó se adjudicó y hay dinero suficiente para pagar esa obra que el gobierno nacional dispuso para Santa Rita y que ya va a empezar en estos días creo que es un avance de lo que hace un año y medio habíamos hablado con la autoridad municipal el otro el otro tema que lastimosamente no pudimos hacer hoy era tener todas las máquinas aquí de la empresa que se adjudicó la obra Santa Rita Santa Rosa Cedrales porque el gobierno nacional del presidente Cárdenas vía el Ministerio de Obras Públicas dispuso la licitación de la obra la adjudicación de la obra ya con recursos disponibles del Ministerio de Hacienda se adjudicó la obra la empresa que no recuerdo ahora el nombre y la semana pasada la dirección de contrataciones públicas recibió una protesta de una empresa que participó en la licitación que no fue adjudicada hizo algunos reclamos que hay que aclarar primeramente en la dirección de contrataciones públicas y eso impidió que hoy la empresa adjudicada esté aquí creemos que en dos tres semanas la dirección de contrataciones públicas va a resolver la protesta hecha por la empresa que no se adjudicó y tendremos máquina en pista para hacer que dentro de el contrato desde 12 meses y esperamos que como estábamos hablando hoy con el intendente antes de llegar aquí de que para la expo al menos la avenida doble que pasa frente a la expo que es una de las beneficiadas ¿cómo se llama esta? pero la doble avenida ya conozco y la avenida que está detrás del local de la expo hasta esquina un poquitito más los inmigrantes queremos habilitar antes de la expo el asfaltado total de esta zona señora esa es la idea que se tiene y discúlpenme que me esté extendiendo un poco pero es importante porque cuando hablábamos con las autoridades municipales cuando asumieron pareciera ser que todos estos temas eran muy difíciles de conseguir de llevar a cabo porque muchas veces se había hablado ya de estos temas y nunca se conquistaban y bueno uno de los aspectos que me parece muy importante para Santa Rita y aquí está el director regional de salud y conoce las consecuencias y muchos funcionarios del ministerio de salud las consecuencias de una ciudad que no tiene un desagüe cloacal porque hoy día los datos estadísticos del hospital distrital de encarnación son muchos mejores porque la ciudad de encarnación tiene creo que en su totalidad hoy desagüe cloacal y Santa Rita por su buena organización por su buena administración ha sido adjudicado por un monte de casi 5 millones de dólares para hacer aproximadamente el 30% de lo que necesitamos Santa Rita el desagüe cloacal pero gracias a la buena gestión de este un año de las autoridades municipales y la poca el poco interés de otro municipio que también ha sido beneficiado en el departamento de Paraguay que se canceló por la falta de atención que se le dio al proyecto del Banco Mundial ese recurso de 3 millones de dólares que pertenecía para ser invertido en el municipio en uno de los municipios de Paraguay hoy por la buena gestión del intendente y los concejales municipales pasarán a ser invertidos aquí en el municipio de Santa Rita y de 5 millones de dólares se van a invertir 8 millones de dólares para ese trabajo y yo le decía si cada uno hacemos nuestra parte al inicio de mi participación sabemos que el mundo puede ser mejor y creo que lo que tenemos que agregarle es siempre coraje tenacidad compromiso con la gente y que el ciudadano también se involucre porque al final de cuentas el destinatario todo el accionar público debe ser el ciudadano el sistema democrático es un sistema interesante muy positivo en la medida que nosotros quienes ejercemos la función pública entendamos de que la tarea pública es un servicio que debe mejorar la vida ciudadana desde el momento que entendamos que el servicio público es solo para el beneficio personal y para el aumento de la riqueza personal y los beneficios que generalmente uno puede acceder si tiene mala intención si tiene una idea diferente de lo que es el servicio público para apropiarse de lo ajeno ahí estamos mal y creo que ese es el gran compromiso que hemos asumido con las autoridades municipales en devolver a la ciudadanía aquello que se merece porque mientras tocamos recursos muchos niños que tienen hambre en las colonias cercanas en los asentamientos cercanos al sector más poblado de Santa Rita dejarán de tener alimentación diaria y no podrán acceder a la educación que necesitan para el futuro hoy día Paraguay es rico por su población hay una población del 70% con una capacidad enorme porque son jóvenes con un promedio de 35 años pero si nosotros nos dedicamos nuestro esfuerzo nuestra idea y por sobre todo la idea de hacer que esto sea mejor seguramente de aquí a 30 años los mismos que forman parte de la fortaleza que hoy es el Paraguay serán los problemas porque estarán en la tercera edad y no tendrán la capacidad suficiente de defenderse en esa etapa de la vida y ni la seguridad que necesitamos no va a ser lo que queremos ni la educación y la gente va a entender de que quienes asumimos la función pública asumimos solamente para ser parte de un élite de una élite privilegiada y eso va a ser el peor problema de la sociedad paraguaya entonces nosotros tenemos ese gran compromiso desde la función pública en devolver a la ciudadanía lo que se merece en usar los recursos como tiene que ser y creo que dentro de 90 días 100 días estamos programando hacer una rendición de cuentas al ciudadano de Santa Rita de toda esta inversión le vamos a traer de donde se sacan los recursos le vamos a traer cuánto se va a invertir le vamos a dar cuántos centímetros de recapado tiene que llevar el asfalto el nuevo asfalto cuántos centímetros debe llevar encima del empedrado que no se haga una pintura como se suele hacer y gran parte de ese recurso la gente como aparece ya en la foto una cierta medida de recapado asfáltico ya aparece como si fuera que ha sido facturado de la manera que tiene que ser yo creo que ahí está el control ciudadano que necesitamos y del cual no tenemos miedo porque sabemos claramente cuál es la función que tenemos que ejercer necesitamos yo creo que la clase política tenemos una gran deuda con la sociedad yo no soy nuevo en este tema conozco lo sublime y lo perverso del mundo político y sé de que el ciudadano tiene aún desconfianza por nuestra tarea y tenemos que redoblar esfuerzo para que mañana ese ciudadano que no cree en el hombre público pueda tener una posibilidad de creer nuevamente porque si el hombre público no gana esa confianza el ciudadano no cree en sus autoridades ese es el destino que no merecemos porque si nuestros abuelos fueron a a la guerra de la triple alianza si Carlos Antonio López si el doctor Francia si el mariscal Francisco Solano López no nos hubiera dejado el sentimiento de identidad nacional cuál sería nuestro destino como país si nosotros no le devolvemos en las mismas condiciones si nuestros abuelos con muchos le hemos conocido que se fueron a la guerra del Chaco a defender nuestro territorio y hoy le devolvemos con deshonestidad eso sería también una falta de respeto a quienes dieron su vida por la patria entonces apreciado Landy yo confío mucho en tu gestión en la gestión de las autoridades acá de Santa Rita podemos equivocarnos pero nunca va a ser de mala fe nunca va a ser de mala fe y una juventud como el intendente hay que aprovechar su energía su capacidad su sueño y yo le dije a aquella a ver Landy me vas a tener a tu lado porque tengo el gran privilegio de representar al Alto Paraná en la capital y en la capital no es fácil cuando uno habla de Santa Rita piensa que porque Santa Rita hace la mejor eco porque Santa Rita es el que mejor produce la soja o el grano cualquiera sea ya no se necesita nada cuando hablábamos de la patrullera no, Santa Rita no se necesita ahí están todos los empresarios y lo que decíamos era que por favor el Estado al menos por una vez por primera vez ayude a la comisaría porque siempre el ciudadano de Santa Rita era el que construyó nuestra comisaría el que siempre aporta para muchas cosas y el jefe de la comisaría sabe de eso cuántas veces se han hecho sorteos rifas varias actividades para apoyar a la comisaría y es la hora también que el Estado pueda aportar algo lo mínimo que sea al menos 100 patrulleras se han comprado desde el gobierno del presidente Cárdenas para las comisarías del país insuficiente Alto Paraná vamos a tener otra patrullera aquí en la ruta sexta en Aguazú vamos a tener otra en Enandarias y nos recuerda otros municipios pero no son muchos entonces estamos pidiendo que sea también incluido en la segunda etapa más municipios que sean beneficiados entonces discúlpenme que me extienda pero era importante recordar en una fiesta tan importante también valga la redundancia de la fiesta del aniversario de una ciudad que crece permanentemente ratificar nuestro compromiso de desarrollo en varias áreas no solamente en las áreas que he mencionado y entiendo que cuando hay programa cuando hay un plan definido y por sobre todo cuando hay interés de las autoridades es mucho más fácil acompañar y yo tengo un mandato hasta el 2018 y creo que siempre me van a seguir viendo por acá porque aquí hay ambiente de trabajo y me gusta el trabajo entonces muy buenos días felicidades para todos escuchamos palabras del diputado nacional doctor Ramón Romero Roa encargado de los anuncios oficiales bueno quiero invitar a todas las autoridades por favor si pueden cuatro totalmente equipado que queda a cargo del jurapárroco de la ciudad de Santa Rita el premítero Ángel Coya ¿tendente? 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 ¿tendente va a ser al jefe de la comisaría? ¿tendente ya mañana ya? primero la bendición la bendición primero buenos días nuevamente a todos los presentes así como ya todos quienes han hecho uso de la palabra manifestaron la necesidad de unirnos por la seguridad vamos a invocar también la bendición de Dios su protección sobre la ciudad sobre los agentes quienes están cuidando nuestra seguridad la camioneta que hoy se va a inaugurar agradeciendo también a las instituciones que han hecho posible el hermoso el hermoso domativo a favor de Santa Rita les invito nuevamente a que nos santigüemos con la señal que nos identifica como cristianos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendito seas el Señor Dios de misericordia que en tu Hijo Jesucristo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor al prójimo adígnate colmar con tus bendiciones esta patrullera que será utilizada generosamente al servicio de la vigilancia y seguridad de tu pueblo infunde sobre los conductores la protección de tu Espíritu Santo para conducir con prudencia y sabiduría y haz que te sirvan con gratitud sirviendo a los más necesitados por Jesucristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decíanos sobre ustedes sobre la ciudad de Santa Rita y nos acompaña siempre amén que Santa Rita de Casia rodea por nosotros muchas felicidades Bueno en este momento el intendente municipal de nuestra ciudad el ingeniero César Orlando Torres hará entrega de la llave de la Toyota High 4x4 totalmente equipada al jefe de la comisaría número 18 comisario principal Eladio Duvarra Felicidades Aplausos 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 Gracias.